Hola, buenas noches. Somos el grupo Manusek y Manusek. Esperamos que la exposición se haya gustado y que dispongo a presentaros en mi grupo. Al piano, la pelirroja de los ojos más bonitos. Y a la voz, violeta. A mi derecha, el rubio, el bocetano. El del dialín, el de la música estrella. ¡Ambel! Aquí, nuestro cantante de rubi. A la guitarra, con la cara y el pelo perfecto. ¡Álvaro! A mi espada, mi hermana. Nos parecemos, ¿no? A la voz, a la guitarra, a una máquina de día. ¡Vamos! ¡Ele! ¡No! A su lado y con el bajo, el más pequeño del grupo. Pero no por ello no es importante. Y me ha prohibido que diga que siempre llega tarde. ¡Esto es! Al clínate. Un chico que es muy tímido. Con unos ojos, súper bonitos. Pero lo importante es que toque el clínate y que te mueres. ¡Rótrico! Y detrás de todo. Y bueno, chico, y no por ello menos importante, un grande, un grandísimo batería. ¡Pi! ¡Torre! Bueno, y yo me presento, te lo mío. Hola, ¿qué tal? Bueno. Y queríamos también dar las gracias a alguien que está ahí, que en él lo mismo posible. Que gracias por todo, que ha sido tu dedicación y por tu compromiso. ¡Corto! Muchas gracias a todos y buenas noches. Por yo al currín, que te estás corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchas gracias... Gracias.